¡Suscríbete! ¡N ¡Más palos! ¡Una, dos, cuatro! ¡Muy bien! ¡Fuck! ¡Ahhhhh!!! de repente de repente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡As I step into the I don't lucha! Join mis amigos we're gonna beat ya. Next to you, we're gonna teach ya. I don't lucha. I don't lucha. Here we go.